Y para ahondar, ¿por qué consideran que hay un acto de corrupción en estos contratos de la campaña del señor Arauz con estas consultoras internacionales con nosotros a esta hora de la mañana? Uno de los representantes de precisamente Patria sin Corrupción, el abogado Carlos Andrés Aguilar. Buenos días, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, estimado Bayron, muy buenos días. Y a través de este prestigioso medio, buenos días a todos los ciudadanos que nos miran. ¿Por qué habría irregularidades? Me imagino que es un contrato entre privados, si se quiere, por un servicio específico. ¿Dónde estaría la irregularidad? Estimado Bayron, es importante establecer que nosotros no denunciamos una irregularidad. Nosotros lo que estamos denunciando es un supuesto o supuestos delitos que podrían estar en cursos dentro de esta suscripción del contrato. ¿Por qué digo esto? ¿Y qué delitos? Los delitos serían delincuencia organizada, asociación ilícita y tal vez enriquecimiento privado no justificado. ¿En base a qué pruebas o supuestos? Existe en el ámbito penal el denominado notitia criminis, que eso significa que cuando existe una noticia que lleva consigo ámbitos criminales o noticias de tipo criminal, la fiscalía o los dos organismos que tienen la obligación de investigar están justamente en la obligación determinada en la ley. Y eso justamente es lo que hemos pedido, que la Fiscalía General del Estado, a través de lo que establece el artículo 195 de la Constitución, establezca que a petición de parte, como en el caso, o de oficio cuando existe una noticia de este tipo, inicie las investigaciones preprocesales y procesales, justamente para dar con la responsabilidad, primero la existencia o no de estos delitos y después la responsabilidad de quienes lo hayan cometido. ¿Sería del señor Monedero, al haber sido, además de tener esta representación comercial, como se denomine, siendo observador internacional? ¿Ese es el conflicto de interés? El tema más radica en el sentido de que existen neuronas con Monedero, tienen una vinculación. Monedero, en un principio, hace muchos años, entre el 2009 y el 2014, existía el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Liderado por Pablo Iglesias, hoy vicepresidente de España, y justamente el señor Juan Carlos Monedero, que vino de observador internacional. El señor Juan Carlos Monedero tiene vínculos con Neurona. Y CEPS, es decir, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, desapareció entre el año 2009 y 2014 en virtud de millonarios contratos que se suscribieron en los gobiernos del economista Rafael Correa y de Hugo Chávez. De allí nace que... Como consultor para esos gobiernos. Sí, señor. Exactamente. Con dinero público. No sabría decirle. Ahí está una de las investigaciones que podría la Fiscalía determinar. CEPS desaparece. El Centro de Estudios Políticos y Sociales desaparece, y aparece en lugar del CELAG, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Lo peculiar de este asunto es que CELAG tiene como representante legal en el Ecuador a Guillermo Oglietti, argentino. Accionista también, de la misma CELAG. Y en esta CELAG están otros tres accionistas que es importante que la ciudadanía conozca. El señor Alfredo Serrano, español, que en el 2015 y... perdón, entre el 2009, 2011 y 2013, trabajó y obtuvo sendos contratos con la Cenecit por alrededor de 130 mil dólares. Otro de los accionistas, Mauro Andino Alarcón, que fue funcionario del gobierno de Rafael Correa, fue director general de la SENAE y también un alto funcionario del Servicio de Rentas Internas. Además, está el señor Alfredo Serrano, perdón, Guillermo Oglietti, que trabajó como asesor del Ministro de Trabajo, ganando alrededor de 60 mil dólares, 5 mil dólares cada mes. Y después también fue asesor del Servicio de Rentas Internas, ganando alrededor de 4 mil dólares cada mes. Es importante establecer que estos señores vinieron como becarios del programa Prometeo, justamente impulsado por el gobierno de Rafael Correa. Entonces, existe CEPS, eliminada por los millonarios contratos. Aparece CELAG, cuyo accionista es Guillermo Oglietti, y representante legal hoy por hoy de CELAG. Y este señor, Guillermo Oglietti, luego funda en el Ecuador la compañía Consultoría Neurona S.A., que es la filial de la mexicana Neurona. Entonces, usted, además, y no quiero dejar pasar por alto este dato importantísimo, según los registros de la Superintendencia de Compañías, la compañía CELAG y la compañía Consultoría Neurona S.A. tienen la misma dirección domiciliaria. Entonces, muchas coincidencias en ese sentido. Y por otro lado, el señor Juan Carlos Monedero, es importante que sepa la ciudadanía y el país entero, está siendo investigado por la justicia española por diversos delitos. Uno de ellos es malversación en el gasto electoral del partido Unidas Podemos, del cual él es parte, por alrededor de 300 mil euros. Pero eso tendría una vinculación con la legislación ecuatoriana, a lo mejor de cualquier circunstancia jurídica que pueda tener en España. Pues existe el convenio, la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, más conocida como Convención de Mérida, que establece justamente la cooperación internacional. Y eso es algo que nosotros hemos detallado dentro de la denuncia presentada el día de ayer en la Fiscalía General del Estado, justamente para que la señora ministra fiscal, en base de esa convención y lo establecido en nuestra propia legislación a través del Código Orgánico Integral Penal, realice los requerimientos internacionales tal como lo hizo con el fiscal general de la Nación de Colombia. ¿Cree usted, eso le va a decir, que actúe con la misma celeridad en este caso que con la denuncia que hizo la revista Semana de Colombia con una presunta vinculación de un grupo armado colombiano con la campaña de Arauz? Digo esto porque en menos de un mes, efectivamente, hubo una cooperación entre ambas fiscalías y se tuvo información preliminar. No sabemos qué fin ha tenido esa información para la indagación previa del caso. En el de ustedes, no sé si puede hacerse con la misma diligencia, con más allá de estos convenios internacionales, como para antes de la segunda vuelta tener algún tipo de resultado preliminar, digo yo. Estimado Bayron, es importante establecer que como patria sin corrupción estamos convencidos que la ministra, doctora, perdón, la doctora Diana Sanlazar, en su calidad de fiscal general del Estado, nos ha demostrado fehacientemente su lucha contra la corrupción. En tal virtud, y ha sido premiado incluso por ello, por el gobierno de Estados Unidos. En tal virtud, nosotros sin duda alguna estamos convencidos que la doctora Diana Salazar, en su calidad de titular de la Fiscalía General del Estado, actuará como lo ha venido haciendo, con la celeridad que el caso amerita para luchar en contra de estos supuestos delitos. ¿Cree usted que este tipo de denuncias, que de alguna otra manera lastiman la imagen o la credibilidad de un candidato, un político, pueda tener algún tipo de repercusión en el electorado, digo esto, en la tendencia que podría dar un voto? Bayron, debería, debería tener una repercusión en las elecciones que se van a participar en las próximas semanas. Sin duda alguna, como ecuatorianos, según lo establece el artículo 83 de la Constitución, uno de nuestros deberes y responsabilidades como ciudadanos es justamente el detallado en el número 8 que establece el de denunciar y combatir la corrupción. Nosotros, como Patria Sin Corrupción, hemos venido y hemos aparecido en la vida política y pública del Ecuador justamente para hacer ello. Nos hemos cansado de que el Ecuador sea sumergido dentro de millones, cientos de casos de corrupción. Bueno, ayer fueron los casos de las vacunas truchas, por decirlo, perdón, de las pruebas truchas, por decirlo, del alcalde Yunda. Ahora es este tema, este mega contrato millonario, supuesto mega contrato millonario de Andrés Arauz y la compañía Neurona investigada en varios países, en España, en Bolivia, tienen cuatro funcionarios bolivianos detenidos justamente por uso indebido de influencias, por conducta antieconómica, por negociaciones incompatibles con la función pública. Es decir, ¿cómo puede ser? Es inaudito que el señor Juan Carlos Monedero, que tiene relaciones con la compañía Neurona, que ha sido contratada, supuestamente contratada por el señor Arauz y su movimiento político, vengan acá en calidad de observador internacional. Además, nos parece muy risible, además, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros como ecuatorianos debemos poner un punto final a este tipo de actos que sin duda alguna dañan la imagen de nuestro país. Bien lo dice ya un conocido y viejo adagio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Gracias, doctor Carlos Andrés Aguilar, miembro y vocero de Representantes de Patria sin Corrupción. Muy gentil. Gracias a usted, estimado Bayron. Un placer haber estado en este medio de comunicación. Un buen día para todos los ciudadanos ecuatorianos. 7.29 de la mañana. Vamos a otra pausa, luego regresaremos con más información y otras entrevistas. Es viernes y esta noche hay un nuevo concierto de temporada en el que está Sinfónica Nacional. Vendremos con la cultura en un momento. Gracias.